En la actualidad, 86 millones de personas trabajan fuera de su país. En su mayoría lo hacen por la necesidad de salvar sus vidas o las de su familia. En ocasiones, guiados por un sentimiento común a la mayoría de los seres humanos, soñar con un futuro mejor y más digno, aún sabiendo que van a pagar los altos costes que implica el emigrar. La migración de personas es hoy un fenómeno global relacionado con otros fenómenos como son la globalización financiera y la globalización económica. Un proceso en el que están directamente involucrados los países ricos y los países pobres, el primer mundo y el tercero, los países desarrollados, los subdesarrollados y los denominados en vías de desarrollo. Aunque en otros tiempos las razones políticas o culturales eran en gran parte los motivos por los que los seres humanos se veían obligados a emigrar de sus países, hoy la situación económica, la supervivencia con un mínimo de dignidad, es lo que motiva a la mayor parte de las personas a emigrar. Estas personas encuentran que en sus países se aplican políticas económicas que condenan a la mayor parte de sus ciudadanos a la pobreza y a la marginación social. Las políticas económicas aplicadas en aquellos países subdesarrollados o en vías de desarrollo normalmente son sugeridas y diseñadas por los organismos financieros y económicos internacionales, conformados por los países ricos o desarrollados. Es por esto que la inmigración es un fenómeno global que involucra a todos tanto en sus causas como en sus efectos. El análisis de los procesos migratorios de seres humanos comienza mucho antes de la llegada del inmigrante al país en el que desea residir. Algunos expertos han centrado su tarea en investigar el fenómeno de la inmigración en relación con la integración social y la actitud de prejuicio por parte de la población autóctona. El prejuicio es la actitud hostil o desconfiada hacia una persona que pertenece a un grupo simplemente debido a su pertenencia a ese grupo. En el siglo XIX y principios del siglo XX era totalmente aceptado el hecho de que había una raza superior a las otras, que era la raza blanca. Pues bien, y esto no causaba el menor rubor ni a los científicos sociales ni a la población en general. Esto afortunadamente ha cambiado y así desde los años 50 del siglo pasado, pues con la Declaración Universal de Derechos Humanos ya se reconoce que todas las personas con independencia de su raza, su religión, su sexo o su ideología tienen los mismos derechos. A pesar de que la actitud xenófoba y racista hacia el inmigrante parece ser minoritaria, los expertos sostienen que en la práctica las minorías étnicas están sometidas a una discriminación económica y social y que tienen constantes problemas para ejercer sus derechos. En la actualidad hay dos tipos de prejuicio. El prejuicio manifiesto, que es caliente, cercano y directo, y que rechaza a otras personas en función de su raza. Este prejuicio, afortunadamente, ha disminuido o por lo menos no se manifiesta tanto. La nueva cara del prejuicio es un prejuicio más indirecto, más sutil, que lleva a rechazar a los miembros de otros grupos, no por su pertenencia racial, sino porque no se adaptan a la cultura imperante, porque no hacen los esfuerzos necesarios para integrarse. Y poniendo un ejemplo de encuestas también, al igual que decíamos antes, que los americanos, el 95%, estarían dispuestos a votar a un candidato negro, el 75% piensan que los negros no se esfuerzan lo suficiente, y el 80% piensan que hoy en día existen igualdad de oportunidades para blancos y negros. Por lo tanto, lo que se desprende de esa opinión es que si los negros tienen menor poder adquisitivo y están desfavorecidos es porque, de alguna manera, es culpa suya. Eso serían las consecuencias perniciosas del prejuicio sutil. Los datos recientes estiman, en 2,5 millones y 2,8 millones, los inmigrantes que viven en España, la mitad sin haber logrado regularizar su situación. Esto plantea relaciones nuevas en la sociedad. Para observar estas nuevas relaciones sociales y saber hasta qué punto la población española está dispuesta a integrar a los inmigrantes, los psicólogos desarrollan constantes encuestas. En las encuestas lo que se ve es que hay una serie de respuestas que resultan preocupantes en la medida en que ponen de manifiesto que hay un cierto rechazo hacia la inmigración. Entonces, por ejemplo, hay unas encuestas que ha realizado Díaz Nicolás con su equipo y que son interesantes porque son encuestas que se vienen realizando anualmente desde el año 91 hasta ayer mismo. Y entonces ahí aparece que el índice de xenofobia, que ellos calculan a partir de 14 preguntas en las que se indaga sobre la distancia que existe o que los españoles quieren poner entre ellos y los inmigrantes, pues bien, este índice de xenofobia no es alto en la población española, pero lo que sí se nota es que hay por lo menos uno de cada tres españoles que tiene algún grado de xenofobia y además hay un grupo muy xenófobo que lejos de disminuir la xenofobia a medida que pasa el tiempo, es decir, a medida que acuden más inmigrantes, pues realmente lo que hacen es incrementar su xenofobia. El grupo xenófobo identificado en las encuestas manifiesta que votaría a un partido racista y que estaría dispuesto a expulsar a los inmigrantes de España. Esto preocupa a los especialistas, ya que va contra el interés del propio país que necesita, por diversos motivos, de la función social que desarrollan los inmigrantes. Baste como ejemplo observar la necesidad de trabajadores agrícolas en algunas regiones o las constantes ampliaciones del cupo de extranjeros que se admiten en las Fuerzas Armadas Españolas debido al decreciente interés de los españoles por formar parte de ellas. Que estas personas estarían dispuestas, se manifiestan dispuestas a retirar el permiso de trabajo a los inmigrantes, está en contradicción con la propia política del gobierno, porque el gobierno establece un cupo anualmente para aquellos trabajos que no están cubiertos y que los españoles no quieren realizar. Por tanto, entiendo que eso es bastante grave. Al margen de los grupos radicalizados y cegados a toda lógica o razonamiento, los estudios analizan cómo se expresa el prejuicio en relación con los inmigrantes en la mayor parte de la población española. Se ha comprobado que el prejuicio varía en función de los grupos sociales y que no se presenta como un rechazo generalizado a todos los grupos inmigrantes. Ángel Gómez y yo hicimos un estudio hace unos años con estudiantes madrileños de bachillerato y ahí se veía que había diferencias notorias. En este caso, estudiábamos tres grupos, dos de inmigrantes, que eran subsaharianos y marroquíes, y un tercer grupo, que eran los gitanos. Bueno, pues advertía que las emociones positivas eran más claras, un poquito más altas, hacia los subsaharianos, y de manera intermedia hacia los marroquíes, y el grupo más rechazado, en este caso, eran los gitanos. El buen nivel económico que alcance un individuo modifica el prejuicio hacia esa persona, aunque ésta forme parte de un grupo étnico habitualmente discriminado. En los grupos que ya alcanzan las clases medias, pues generalmente los sentimientos son más positivos. Esto está bastante estudiado en los Estados Unidos, donde la clase media negra es bastante bien recibida por la mayoría blanca. Entonces, sí que hay un matiz en cuanto a las personas están en una situación de exclusión. Por ejemplo, si estamos viendo inmigrantes que son explotados, que viven en viviendas, que son infraviviendas, ahí hay una tendencia mayor al rechazo. Desgraciadamente, hay un proceso de victimización en el cual las víctimas de situaciones peores son las más rechazadas. Porque nosotros, de alguna manera, atribuimos lo que les pasa a una culpa suya, es una doble victimización. Con el fin de enriquecer la información obtenida en las encuestas, los expertos realizan estudios cualitativos y grupos de discusión. Uno de los más relevantes de estos estudios es el realizado por el grupo de sociólogos IOE, que ha trabajado con personas de distintos estamentos sociales. Se intenta analizar a partir de las respuestas que esas personas dan en las entrevistas del grupo, cuáles son las actitudes o posicionamientos fundamentales de esas personas frente a la inmigración. Y lo que encuentran es algo que luego se ha ido repitiendo en trabajos posteriores del mismo tipo. Por ejemplo, encuentran que se siente una amenaza, es decir, la respuesta en las entrevistas del grupo, señalan una amenaza económica, se siente una amenaza económica de la inmigración, es decir, los inmigrantes se ven como una amenaza económica, y o, es decir, que a veces también como una amenaza a la identidad cultural de los españoles. Y que hay muy pocas respuestas de tipo igualitario, que irían en el sentido de los derechos humanos, de que el inmigrante, si emigra, es por razones de fuerza mayor y que entonces, en la medida en que se pueda, hay que ayudarle y tal. De este tipo de respuestas, que son lo que ellos llaman igualitarismo, pues hay muy pocas. Son más escasas las encuestas que rescatan el punto de vista de los inmigrantes, por lo que ese punto de vista hasta hace muy poco era desconocido. Los investigadores Díez Nicolás y Martínez Lafita han llevado a cabo entrevistas a inmigrantes. De allí surge claramente que en muchas ocasiones son discriminados. Al llegar a un nuevo país, el inmigrante normalmente se ve forzado a aceptar trabajos que las poblaciones autóctonas han rechazado, mal renumerados y de bajo estatus social y a vivir en barrios marginales. Estas condiciones generan una doble exclusión. Las personas inmigrantes quedan fuera del alcance de la justicia y se las sitúa al margen de las preocupaciones morales de la mayoría de la población. La profesora de la UNED, Ramírez Goico Echea, ha realizado un estudio en el que rescata la opinión de los inmigrantes. Ella entrevistó en sesiones de grupo a varios colectivos de inmigrantes en toda España, tratando de que hubiese una ponderación entre hombres y mujeres en esos grupos. Y encontró una cosa muy parecida a la que encontraban Díez Nicolás y Ramírez Lafita. Es decir, que en todos esos grupos había experiencias de exclusión, más fuertes en el caso de los macrevíes y subsaharianos, pero en todos, sin excepción, había numerosas experiencias de exclusión en distintos ámbitos. Aunque las personas creen que sus estándares morales son de naturaleza universal, las investigaciones muestran que las personas modifican sus juicios morales y de justicia según la pertenencia grupal de las personas. Negar a grupos minoritarios determinados derechos y ejercer hacia ellos un tratamiento injusto son formas concretas de lo que los especialistas denominan exclusión moral. La exclusión moral se refiere a aquellas situaciones en las que el tratamiento de un grupo, normalmente un grupo minoritario, está sometido a unos parámetros, está sometido a unos tipos de planteamientos que excluyen que la justicia se pueda aplicar a ese grupo. Es decir, se le priva de entrada a ese grupo de la posibilidad de gozar de los derechos humanos, tal como los conocemos. Entonces, eso pasa mucho, por ejemplo, cuando vemos cómo el hecho de que una persona de nuestro grupo sufra o tenga algún percance, nos preocupa mucho, nos deja totalmente indiferentes el hecho de que eso le suceda a una persona de otro grupo. En todo el mundo, el tema de la inmigración se utiliza políticamente. Por lo general, para despertar pasiones, adormecer reflexiones y ocultar los verdaderos problemas que aquejan a la sociedad. Es una manera de captar votos a corto plazo, pero que tiene un alto coste para la sociedad a mediano y largo plazo. Las poblaciones autóctonas lo que tienen en general es una sensación de amenaza. Es decir, que voy a tener que repartir recursos, la visión es muy poco generosa en general y a lo mejor mi identidad se ve amenazada. Es decir, que estamos en un clima de una amenaza en el aire. Por tanto, todas las medidas muy bien planificadas, nada de improvisación, que suele ser lo que sucede no solamente en nuestro país, sino en otros países. Y, en segundo lugar, muchas veces la oposición, cuando se plantean estas medidas, intenta buscar una cierta rentabilidad a la oposición a las medidas del gobierno e incide y exagera las posibles consecuencias negativas de una política determinada. Con lo cual, se está haciendo un efecto muy negativo para el tercero en cuestión, que son los inmigrantes. Porque, sistemáticamente, se está estableciendo una asociación entre inmigración y peligro o consecuencias negativas. El profesor Molero y un equipo de profesionales han realizado una encuesta en una región española donde predomina la actividad agrícola, desarrollada principalmente por mano de obra magrebí y subsahariana. En este trabajo se ha detectado que, por motivos muy concretos, la población autóctona de la región valoraba positivamente la presencia de los inmigrantes. El balance que se hacía de la presencia de inmigrantes sí se encontraba una cosa curiosa. Incluso los sujetos altos en prejuicio decían ver más consecuencias positivas que negativas en la presencia de inmigrantes. Yo creo que este hecho hay que resaltarlo y demuestra que, aunque la gente sea prejuiciosa, no es tonta. Esto quiere decir que los inmigrantes allí están haciendo que funcione la economía de la zona. Por lo tanto, si se les recibe, no es porque seamos especialmente generosos, sino porque su trabajo hace que funcionen las cosas allí. Los expertos señalan que existen estudios con resultados positivos en relación a la integración de las personas inmigrantes en determinadas sociedades españolas. En los estudios de grupo que realizó Martínez y colaboradores en Andalucía, es cierto que hay un grupo de trabajadores que defiende el derecho de los trabajadores inmigrantes a trabajar, ¿no? Y que realmente no opone inmigración con los nativos, sino trabajadores y patronos, por así decir, ¿no? Que haría una categorización diferente en trabajadores y patronos, no entre inmigrantes y población autóctona. Por tanto, sí creo que efectivamente dentro de la población existen unas tendencias, digamos, positivas hacia la ayuda y tal, y que son esas las que se deberían fomentar para tratar de inhibir las otras. Reducir el prejuicio negativo con respecto a un grupo social o étnico es muy difícil, porque las personas generalmente no son capaces de apreciar los aspectos positivos en el inmigrante y solo confirman el estereotipo negativo que tienen de él. El prejuicio, en el fondo, es un síntoma de que hay un conflicto entre grupos. Entonces, reducir eso es difícil. Y no puede ser responsabilidad de un solo colectivo, como pueden ser los psicólogos, sino que debe ser una tarea de todos los agentes sociales. De nada valdría que el psicólogo diera algunas indicaciones sobre cómo reducir el prejuicio si luego el político que debe llevar a cabo debe poner esas medidas en marcha, pues no lo quiere hacer porque son impopulares o porque le van a hacer perder votos. Tienen prioridad las medidas estructurales, es decir, que no podemos esperar que haya eficacia de medidas psicológicas o psicosociales si las de carácter estructural, como las legales, las de regulación del empleo, las que regulan la vivienda, etc., de los inmigrantes, no sean modificadas. Es decir, que eso sería prioritario. A partir del estudio de los resultados obtenidos de las encuestas, los psicólogos destacan algunas ideas para mejorar la situación actual de integración entre la población española y la inmigrante. Lo que estamos trabajando más recientemente y que hay bastantes investigaciones sobre ello es la eficacia de una estrategia de toma de perspectiva, es decir, de situarnos en el plano de los otros y que esta estrategia se puede utilizar por ambas partes. Es decir, por parte de los inmigrantes una reflexión de en qué medida ellos contribuyen a cosas que suceden, es decir, en qué medida pueden estar en algunos momentos interfiriendo con los autóctonos y por otro lado, por parte de los autóctonos, exactamente lo mismo. Es decir, tratar de ponerse en lugar de los inmigrantes y tratar de ver cuáles son sus experiencias, sus sentimientos y este tipo de elaboración es realmente útil. Todos los factores que contribuyen a hacer que nos identifiquemos más con nuestro grupo contribuyen también a que veamos de peor manera a los grupos que no son el nuestro. Todo lo que contribuye a hacer una categorización fuerte, una diferenciación fuerte entre nosotros y ellos, pues contribuye a aumentar el conflicto entre grupos. Por lo tanto, de esa reflexión surgiría una primera sugerencia para reducir el perjuicio y es que habría que intentar reducir o hacer más flexibles esas categorizaciones, esa diferenciación entre nosotros y ellos. Sin embargo, esto es más fácil de decir que de hacer, porque todos los grupos tienden a identificarse entre sí y a establecer diferencias unos con otros y sobre todo cuando hay circunstancias de conflicto. Entonces, esto se agudiza. Por lo tanto, esta reducción de las categorías sería complicada, pero sería un método para poder ir reduciendo el prejuicio. La función social de los medios de comunicación con respecto a la temática de la inmigración no escapa al análisis de los psicólogos. Las dos terceras partes de los artículos publicados sobre el tema hacen hincapié en los aspectos negativos de la inmigración. Los aspectos positivos relacionados con la función social que desempeñan los inmigrantes en la nueva sociedad, con la economía, la natalidad y el trabajo, despiertan poco interés en los medios de comunicación según los expertos. De todas maneras, la profesora Carmen Huisi destaca un trabajo realizado por la Televisión Andaluza como ejemplo de lo que se puede hacer desde los medios en beneficio de toda la sociedad. A veces hay trabajos excelentes. Yo, por ejemplo, recuerdo en este momento un trabajo de hace algún tiempo que hizo el Canal 2 de la Televisión Andaluza, un programa que se llama Solidarios, y que era extraordinariamente interesante desde nuestro punto de vista. ¿Por qué? Porque planteaba el tema de la inmigración con un inicio viendo un reportaje de la inmigración española en los años 50 y 60 a Europa. Y lo que es enormemente impactante de ese reportaje es lo parecidos que éramos a los inmigrantes de ahora. Aquellos inmigrantes españoles de los que habla la profesora Carmen Huisi, tan parecidos a los inmigrantes que hoy llegan a España, pueden ser un inmejorable punto de partida para reflexionar sobre el fenómeno de la inmigración. Individuos y sociedades se han movido siempre en búsqueda de protección y de mejores condiciones de vida. El mundo vive hoy una de sus etapas de mayor riqueza, pero también de mayor desigualdad. Las personas que intentan escapar de la pobreza, pagando el altísimo coste social, emocional y económico que implica el emigrar, generalmente experimenta que no se respetan sus derechos. La exclusión social desborda el ámbito laboral, también se expresa en la vivienda, la educación, la salud y el acceso a los servicios. El núcleo de la exclusión social es la inclusión de los inmigrantes en la categoría de no ciudadanos. La población de acogida suele estar vigilante y ve con recelo las medidas que la pueden afectar. Los expertos destacan que es importante la planificación de las medidas relativas a la inmigración y la adecuada gestión de esas medidas para evitar los sentimientos de amenaza que surgen como primera reacción en la población autóctona. Se debe tener presente que esas personas no son simplemente mano de obra barata. Detrás de esos rostros hay duras historias vividas, sueños, deseos, voluntad, añoranza. Son seres humanos que tienen sus derechos, como cualquier otro. En las causas que motivan la inmigración de estas personas, todos estamos, por acción u omisión, directamente involucrados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!